¿Qué es el Instituto Gobernanza y Sociedad? 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 No se pueden desarrollar los mercados adecuadamente, como ha ocurrido concretamente en China durante muchos años, que tiene que ver con el regulador, con las agencias de rating, con los analistas financieros, con la prensa libre, con los vigilantes de internet. Y en última instancia con los acreedores, que son los que se hacen cargo de la empresa, este término de los acreedores, que no se habla mucho de él, en los países, la gobernanza de un país es sustancial. Fue sustancial en Grecia, fue sustancial en Portugal, ha sido sustancial en Italia y puede llegar a ser sustancial también en España. El gobierno externo tiene una enorme fuerza cuando el gobierno interno empieza a flaquear. Esos son los dos pilares del gobierno corporativo, de la gobernanza de instituciones. ¿Qué es el Instituto Gobernanza y Sociedad? En el juego del gobierno corporativo, o si se quiere, han sido y están siendo cada vez más actores de ese control externo. ¿Dónde pondrías el límite de los stakeholders de una empresa? Se tiene que construir un determinado equilibrio en todo eso, todo eso se tiene que balancear. Las crisis ponen de manifiesto que el sistema tiene algunos fallos que no hemos sido capaces de corregir y que hay que corregir. Y de ahí se deriva el que una parte de la sociedad que ha sido pagana de una crisis en la que ya no ha participado, diga, oye, yo lo que quiero es tener también una voz en lo que ocurre, porque si no tengo esa voz se puede volver a repetir la crisis y puedo volver a sufrir. Parte de la polarización, parte del dolor de la sociedad, del clima social tiene que ver con eso. Un despertarse una mañana diciendo mi vida se acaba porque otros no han sabido gobernarla. Y piden, con una voz que empieza siendo débil, pero que va excreciente, un protagonismo. Esos son los stakeholders. ¿En qué medida eso tiene que crecer? Pues yo creo que va a crecer. Yo creo que el mundo, en mi opinión, y no comparte, la mayor parte de la gente con la que yo hablo comparte esta opinión mía. O sea, el mundo, el capitalismo se tiene que reinventar. Hay una profesora de Harvard que se llama Rebecca Henderson, que concretamente creo que el título del libro es Reimagining Capitalism. Bueno, y hay otras voces por ahí que hablan en la misma dirección. Ese encontrar un propósito de una empresa en la sociedad que sea mayor que simplemente ganar dinero para los accionistas o crear valor para los accionistas, que era lo que Friedman defendía y a lo que yo estuve sujeto durante muchos años, creyendo firmemente que ese era mi labor como ejecutivo, yo creo que eso está agonizando. Yo creo que la sociedad requiere que no solamente se cree valor para los accionistas, sino que se cree valor para el conjunto de dimensiones en las que participa en la sociedad. Y yo personalmente creo que de esa manera se construye una sociedad mejor. Y ¿cómo va a evolucionar esto? No lo sé, pero sí creo que en este momento la presión de la sociedad en esa dirección es grande y hay que hacerse eco de ella. Hoy teníamos, de hecho, una perspectiva muy de actualidad, ¿no? Protestas de empleados por el tema de los EREs, evidentemente la situación... Y ahí es el dificilísimo equilibrio. Por un lado, efectivamente, es insostenible tener el número de entidades bancarias que existen en España o en Europa, el número de filiales, las fusiones son necesarias, el negocio bancario está cambiando y a la vez eso afecta a empleados, eso es así. Y esto tiene que ver con los stakeholders, porque al final, de los primeros stakeholders son los empleados, ¿no? Los primeros que tienen y que deberían de tener un compromiso con la empresa y la empresa respecto a ellos. ¿Cómo lo ves esto? Pues lo veo con tensión. Yo creo que es inevitable en crisis económicas de determinada naturaleza, que no solo tienen que ver con crisis financieras, sino tienen que ver con crisis de transformación, de innovación, de capacidades nuevas que se desarrollan en la sociedad, pues ocurran momentos de tensión entre las empresas que no se han adecuado a los nuevos tiempos y las nuevas empresas que nacen con paradigmas distintos y tratando de romper el mercado. Eso es lo que ha vivido el mundo a lo largo de los siglos. O sea, no estamos viviendo nada distinto de lo que han vivido nuestros padres, abuelos, etc., hasta que desde el invento de la rueda, o sea, que todas estas innovaciones que aumentan la productividad generan, pues, tensiones sociales que tienen que resolver, primero, los gobiernos y, segundo, las empresas, adecuándose en la medida de lo posible para minimizar el daño y al mismo tiempo no minimizando el daño a futuro de la empresa que tienen. Ese es un difícil equilibrio. Es un tema difícil, es un tema doloroso. Yo no tengo la respuesta, ¿sabes? No tengo la respuesta. Lo que sí te digo es que yo he participado de ese mundo de transformación de manera activa y creo que hoy no se puede hacer empresa sin transformar de manera activa, sin innovar de manera activa. Pero al mismo tiempo que transformas e innovas construyes un mundo nuevo. Y al construir un nuevo, parte del mundo antiguo desaparece. Y desaparece con dolor, no desaparece con alegría. ¿Sabes? Pero forma parte de lo que es el mundo. Casi te diría de la evolución del mundo. ¿Qué es lo que se ha hecho en España? Desde el punto de vista externo, desde el punto de vista interno, consideras que los sistemas que se han ido introduciendo, implementando en España de una manera muy ágil, la verdad, en los últimos años, es decir, desde el punto de vista formal tenemos un sistema muy completo con una CNMV, con un regulador, reguladores europeos que han ido introduciendo y las mismas empresas reaccionando y respondiendo muy positivamente a todo lo que son buenas prácticas, a todo lo que es formalización progresiva de las recomendaciones. ¿Esto funciona verdaderamente? Es decir, ¿hay un control? Esto funciona... Hay todavía una dimensión de compliance que es más importante que la... Es decir, cuando la regulación regula para intentar que el río vaya por una determinada dirección. Generalmente, lo que ocurre es que se intenta cumplir con la regulación. Si tú, la pregunta es todo lo que aparece como formalmente bien hecho ¿es así? La respuesta es no. La respuesta es que en el volante de inercia de una sociedad, de una empresa, etc., los cambios ocurren de manera lenta, se van acelerando, etc. Yo creo que estamos todavía en los principios. Todavía yo aprecio que en los tres planos que confluyen en el objetivo de una empresa que es el plano económico, el plano regulatorio y el plano ético, el plano regulatorio tiene una dimensión de compliance mucho mayor que la realidad. Esto significa que todas las empresas no cumplen, no cumplen, hay muchas que cumplen y cumplen de manera efectiva. Pero también es verdad que hay muchas veces que no se creen aquello que cumple, no lo tienen introvertido en su manera de hacer y de pensar. Ocurre igual en el plano ético. Todavía hay disfunciones en el plano ético entre las personas que controlan y dirigen con lo que tiene que ver con la gobernanza de una institución o de una empresa. Y lo ves todos los días en los periódicos que dicen que el conjunto de noticias que aparecen sobre destrucción de riqueza que ocurren de manera sistemática en este país y en todos los países del mundo. Recientemente ha habido un caso que se llama Arqueo o el fondo americano que ha destruido no sé cuántos 10.000, 12.000, 20.000 millones de dólares en tres días. ¿Qué ha fallado ahí? Pues ha fallado la gobernanza. Es evidente que ha fallado la gobernanza. Y seguramente la SEC ni se ha enterado. Seguramente concorrió con medios. O sea, yo tuve la suerte de presenciar no porque estuviera ahí sino porque lo vi en televisión la presentación que hizo una persona que se llamaba Marco Polo que era un economista afroénsico que estuvo durante seis años avisándole a la SEC que los números de medios no podían ser los que eran. No hicieron caso. Y bueno, se destruyó 60.000 millones de dólares de riqueza en una cuestión de meses. Por tanto, creo que nos queda mucho por aprender en creérnoslo, en convencernos como sociedad, en educar a las personas, los empresarios, a los ejecutivos, en que esta sociedad será mejor si todos cumplimos y cumplimos porque creemos en ello, no porque hay que cumplir. Eso es algo que todavía nos queda por hacer. Dentro de este proceso en el que estamos y que, como tú bien apuntas, ha sido progresivo y positivo. Es decir, hay muchas cosas que si vemos las últimas décadas sin ninguna duda a todos estos niveles de entranar. realización, de concienciación y desde el punto de vista también de compliance, regulación, hemos dado grandes pasos. Sí, sí. Se ha mejorado mucho. Se ha mejorado mucho. Uno de los objetivos y funciones del Instituto de Gobernaría de la Sociedad es contribuir a esa mejora a través de propagar la cultura de la buena gobernanza pero introduciéndola en la estrategia, introduciéndola también en las conciencias y en la ética como tú bien decías. Dentro de ese proceso ha sido muy importante la figura del consejero independiente. ¿Cuál sería para ti el perfecto consejero independiente? Aquel que tiene la formación que le permita debatir con conocimiento de los temas que tiene que debatir y que es capaz de discrepar el poder establecido aun poniendo a riesgo su puesto. Y eso no es frecuente. Deja que te diga algo en relación con lo demás porque a veces puede sonar pesimista en relación con lo que la gobernanza ha ganado. La gobernanza ha ganado mucho pero esto es como la ciencia que cuanto más se sabe el perímetro de lo que se sabe crece crece también el perímetro de lo que no se sabe y se descubre que no se sabe pues esto es igual. Yo creo que el ansia de que las cosas sean mejores va a pervivir aunque las cosas vayan mejorando. Y me gustaría pensar que esa ansia nunca disminuye. Eso en relación con lo anterior y en relación con la independencia pues es una asignatura que todavía en España tenemos que aprobar y yo creo que no se aprueba suficientemente. ¿Dónde ves tú que hay todavía deficiencias digamos en la figura del consejero independiente? Bueno fundamentalmente que desde que primero el consejero independiente la independencia no es algo que no es un tangible es un intangible por decir nadie me pone en una tarjeta aquí diciendo Juan Reina es independiente los americanos lo resuelven en términos de probabilidad si a ti es el presidente el que te mete en el consejo es menos probable que seas independiente que si no es el presidente que seas un cercano si además eres amigo del presidente desde que eras niño pues es menos probable que seas independiente si además tienes operaciones vinculadas con el presidente o con la compañía pues es menos probable que seas independiente si además tienes una retribución que te impide ser independiente porque pierdes una parte del entorno económico en el que vives pues no lo más probable es que no seas independiente etcétera puede ser independiente puede serlo pero la probabilidad de que lo seas es mínima un independiente tiene no solo que serlo sino que tiene que parecerlo por lo tanto hay mucho independiente que te dice yo soy independiente y sin embargo no no muestra que es independiente se calla en los consejos el silencio de los consejos eso es terrorífico cuando hay una propuesta que no debe ser aprobada tú notas la tensión en el consejo y el silencio de los consejeros y eso se repite de una manera muy frecuente creo que la independencia todavía hay que mejorar y mucho contra eso no se puede luchar porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores puede poner una serie de elementos para definir lo que es independencia pero una vez más es muy fácil cumplir es muy fácil cumplir con la regulación mucho más fácil cumplir con la regulación de lo que es cumplir con el objetivo con el que tienes que cumplir y en ese sentido pues queda un enorme camino para recorrer de hecho en muchos casos se accede a los consejos en busca de estatus en busca de restricción en busca de tal y y si accedes en busca buscando ese tipo de objetivos pues al final la pérdida de esos objetivos te lleva a no ser independiente resulta que si yo digo que el consejero delegado su retribución es excesiva o el presidente su retribución es excesiva o está haciendo cosas que no debe hacer pues es posible que no me renueven o es posible que me quiten y por tanto voy a perder aquello por lo que yo he venido hay todavía en el mundo de los consejos hay todavía mucho consejero independiente que no lo es que simplemente no lo es que se callan que tienen a veces ni siquiera es porque tengan porque porque desde el punto de vista ético no crean sino porque no se atreven no se atreven no se atreven a hablar en contra de la opinión esto es bastante frecuente entonces se genera una serie de roles en los consejos en donde se vacía el consejo cada uno tiene un rol y los momentos duros pues se los pone sobre sus espaldas alguno de los consejeros esto es frecuente que ocurre y es doloroso muy doloroso si estás en un consejo en los momentos de crisis y ves que el consejo no pone sobre la mesa los temas que tiene que poner es muy doloroso Hay un miembro del Instituto de Organización y Sociedad que caricaturizando obviamente pero hacía una especie de clasificación de las patologías o los déficits de algunos consejeros independientes se hablaba del consejero Yesman del consejero Florero del consejero Conseguidor últimamente otro miembro ha ampliado esa patología hacia el consejero Lumbar el consejero Cervical bueno todo eso evidentemente es un poco caricaturesco pero es verdad que ahí todavía hay que avanzar creo que se ha avanzado mucho creo que en la selección también de los consejeros se ha profesionalizado mucho ¿Cómo ves el tema de la diversidad de la selección de los consejeros? Diversidad tiene varias connotaciones ¿no? Déjame que te haga un apunte más para que ese clima de independencia crezca es necesario que el presidente lo exija si no hay un presidente que busque tener check and balances en el consejo de administración no los va a encontrar si el presidente los busca y premia y premia a quien es capaz de debatir y de contestar a su opinión con las formas adecuadas se genera un clima por lo tanto una parte de la falta de independencia de algunos consejos tiene que ver con presidentes que no están no les divierte que le conteste diversidad todos hablamos de que la diversidad enriquece la opinión y yo creo que desde el punto de vista conceptual no hay duda la diversidad crea una opinión más rica la realidad ¿cuál es? la realidad es que a los consejos se les suele pedir salvo en determinados tipos de consejos como son los startups y aún ahí también porque los inversores necesitan tener gente que tenga experiencia en los consejos se busca gente con experiencia gente que ha tenido que resolver situaciones complicadas que ha aprendido de la vida que tenga esa característica esa capacidad de parametrización de experiencias que le lleve a encajar las experiencias y buscar soluciones más apropiadas a la realidad y esa búsqueda de experiencia elimina una parte de la diversidad ¿sabes? la mayor parte de los casos se busca a veces diversidad para cumplir ¿sabes? no tanto porque siendo diverso vaya a traer al consejo más talento más experiencia todo eso es un ajuste lento que se producirá pues a lo largo de los años que yo no voy a ver pero que se se producirá se irá produciendo en general los consejos no están capacitados para resolver el mundo nuevo y esto ha sido así siempre no es de ahora porque era digitalización porque era ESG porque era cambio climático porque era ciberataques etc. ha sido siempre los consejos la función del consejo era básicamente una función de control de control del error del error serio del error grave de control del escándalo no se le puede retribuir a este señor tanto cuando estamos haciendo un error ese tipo de situaciones los consejos hoy no son capaces de resolver la innovación la transformación de un negocio no son capaces la anticipación no son capaces no existe la arquitectura de los consejos está hecha para controlar y controlan bastante bien no al 100% porque sigues viendo destrucción de riqueza y por tanto ves que los controles no han funcionado ya sea en la comisión de auditoría en el auditor externo o en los controles internos que la compañía tiene pero lo hacen suficientemente bien ahora en términos de innovación transformación adecuación a los tiempos que vienen es mucho más complicado la vida de un consejero es mucho mayor que la vida que abarca o es más amplia que la propia velocidad de cambio a la que se mueve la sociedad y se mueve en este momento el entorno el mundo está cambiando y mucho lo hemos visto en este último año mucho y de repente nos damos cuenta que lo que era deja de serlo en determinada medida el consejo sigue siendo el mismo y esto con cambios más profundos yo lo he vivido con la tecnología lo he vivido en banca he visto como la banca se ha encontrado con la tecnología negruces de repente siendo así que la tecnología viene desde los años 90 con una fuerza enorme los consejos no eran capaces de adecuarse y lo mismo ocurre con los gobiernos etcétera que es de que forma parte de la los gobiernos incluso más de hecho en algún momento nos gustaría poder trabajar en la gobernanza de los partidos políticos de las administraciones lo que necesario sería y con la experiencia también de personas como tú que tenéis esa eso sería magnífico dos preguntas quizá por un lado el tema de los independientes los ejecutivos los dominicales ahí al final está el tema del interés social es decir el problema de cómo alinear porque también depende de la estructura al final de la estructura de propiedad de cada empresa cada empresa en realidad es un mundo distinto por el tamaño que tiene por si cotiza o no cotiza el momento en el que está evidentemente una startup o una sociedad más desarrollada o un sector maduro y luego sobre todo la estructura de propiedad influye mucho a la hora de generar digamos consensos internos y en ese equilibrio tan delicado que tú hablabas de consenso y capacidad de romper el consenso cuando haga falta ¿verdad? en ese esa dinámica de los consejos ¿qué papel juegan los demás? ejecutivos dominicales que a veces es una cuestión de incentivos cada uno tiene sus incentivos y los incentivos al final mira una de las primeras cosas cosas en la primera clase de business en la en la en la business de Harvard cuando se define lo que es la contabilidad se define como la suma de tres sumandos la realidad económica los errores de medida y el tercer sumando son los incentivos ese tercer sumando es el más poderoso ese tercer sumando es el que cambia el que la misma empresa tenga una contabilidad distinta dependiendo de los incentivos del gestor ocurre exactamente igual en los consejos de administración la empresa familiar tiene miedo a perder el control piensa en el largo plazo piensa en varias generaciones tiene el derecho para pensar así el ejecutivo tiene una vida más corta gana un dinero piensa y este independiente que vive aquí que no sabe nada que me va a decir a mí que me estoy jugando la vida y que no duermo por sacar la empresa adelante y el independiente pues como hemos dicho antes en muchos casos pues no tiene la independencia suficiente o sea ese conjunto de incentivos mezclados es el que una buena gobernanza debería de equilibrar y yo creo que la regulación lo intenta lo que pasa es que la realidad es que la regulación se cumple pero la realidad sabes está muy por debajo de lo que es la exigencia de la regulación en este tema que hablábamos antes del anticiparse a las grandes transformaciones que estamos viviendo y la capacidad de la manera para evitar el futuro y pueden jugar pueden cubrir ese papel que es más difícil en los consejos de administración por su labor y también por la propia estructura que tienen los consejos asesores ¿esa es la función de los consejos asesores? no se ha resuelto eso no se ha resuelto en algunos foros yo he oído y algunos foros de cierta importancia he oído la necesidad de que las empresas tuvieran dos tipos de consejeros dos tipos de consejos un consejo de control y un consejo de transformación con otro tipo de perfiles etcétera yo no sé yo no sé cómo funcionaría eso si te digo la verdad o sea yo creo que ahí tenemos un déficit y al final al final cuando tienes una empresa ya muy estructurada muy grande muy hecha es extraordinariamente difícil moverlas es extraordinariamente complicado moverlas y los consejos no pueden tú dices en cualquier consejo tenemos que transformarlos y todo el mundo te dirá sí pero la realidad es que año tras año ves que la empresa que se va moviendo porque no es cierto que no se mueva todas las empresas mueven todas las empresas los ejecutivos y los dominicales quieren que su empresa siga ganando y tienen conciencia de que aquello pues si no se mueven se va a deteriorar pero cuesta cuesta mucho no es una estructura hecha para la transformación para la ilusión para la destrucción creativa no no está hecho para eso un consejo no está hecho para destruir de manera creativa creando una nueva realidad no está hecho para eso el consejo está hecho más bien para controlar lo que tenemos lo que hacemos y naturalmente ahora sabes pues se habla mucho de eso estrategias el consejo ESG qué sé yo la innovación el ciberataque la gestión de datos la digitalización hay una inflación de palabras porque se anticipa un cambio en el mundo que es un cambio que está que tiene una determinada inflación y es fruto de la de la labor de los bancos centrales alimentando ese cambio a base de imprimir dinero etcétera hay una generación de burruja que también llega al lenguaje la realidad de los consejos es una onda más profunda y eso se pone con muchísima más lentitud con mucha más lentitud y el peligro de que a veces los consejos se conviertan en una especie como de semi y comité de dirección es decir que se ejecutivicen llega tanta información que lo que hacen es eso es tremendo si ocurre eso o bien ocurre porque el consejo ha tenido que involucrarse en la gestión es decir estamos ante una crisis seria que es lo que suele ocurrir en la actividad de los consejos si la empresa pasa de una situación de bondad en su negocio etcétera a una situación más complicada a una situación de crisis la actividad del consejo va creciendo hasta que llega un determinado momento en que lo gestiona y hay también un momento en donde ya no lo gestiona el consejo lo gestionan los acreedores si eso ocurre si el consejo tiene que convertirse en una herramienta ejecutiva entonces que tenemos un fallo en el equipo ejecutivo el consejo no está para eso el consejo actual la arquitectura que tenemos el diseño que tenemos de la gobernanza no está hecho para sustituir a los ejecutivos ni para 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 solaparnos con ellos para quitarles su espacio el ejecutivo tiene que cumplir con su función y el consejo tiene que controlar que aquello no se vaya del raíz en el que tiene que estar y dicho eso hay dimensiones en ese camino que el consejo pues habla de ellas pero que es mucho más difícil convertirlas en realidad uno de los centros de la transformación es la banca y las finanzas entonces está en banca muchísimos años y tiene esta capacidad también de ver cómo el sector está evolucionando con unas expectativas complicadas ¿cómo ves tú porque incluso hablabas de la inflación ¿no? del exceso de palabras también puede haber un exceso de retórica en relación con finanzas sostenibles o que la banca quiera quiera reconvertirse en algo distinto a una aceleración sin saber dónde va ¿no? que a veces da esa impresión ¿qué feeling y qué análisis tienes tú en esta situación? yo mira cuando yo entré a trabajar en banca en 1970 tengo muchos años tenía 27 años tengo 77 ahora había 120 instituciones financieras 120 ahora hay 14 creo si no son 13 porque ya he perdido la cuenta pero eso es un día y en la siguiente crisis se alucinará la mitad hasta un punto en donde la sociedad empezará a decir oye esto es un oligopolio esto hay que cortarlo y se inventará otra cosa o sea no sé lo que ocurrirá yo creo que la banca está muy tocada y está muy tocada porque es perfecta ha sido perfecta anticapada de cuarse a los tiempos que vienen la tecnología les aprieta las fintechs les aprieta hay muchísima parte del mercado que se está yendo a operaciones más eficientes productivas y con una experiencia cliente y el regulador lo que hace es protegerla porque protege los depósitos etc entonces tiene esa red de seguridad que es el regulador ¿cuánto tiempo va a aguantar el regulador los gobiernos o los estados en mantener animales que ya no sirven para lo que fueron creados pues no lo sé yo ahí me pierdo pero yo coincido contigo la banca tiene un problema serio muy serio y me parece que habiendo mucho talento en la banca porque yo no puedo no puedo no decir que no haya talento hay gente muy valiosa en la banca me parece que el conjunto de circunstancias que le rodean la revolución que tienen las exigencias de capital etc impiden que todo eso funcione y de hecho a los tipos de interés claro a los tipos de interés además los tipos de interés pero fíjate es que la banca solo se defienda en base a tipos de interés también es peculiar porque las fintechs se defienden sin necesidad apelar al tipo de interés es verdad que el tipo de interés ayuda porque lo tomas los depósitos a un plazo y los prestas a un plazo más largo que generalmente te genera margen y en eso ayuda hay mucho pero también es verdad que no hay demanda de crédito el crédito está saliendo de la banca está saliendo de la banca porque tiene capacidades mejores en otros sitios es decir la banca está perdiendo espacio la gestión de los activos la gestión de las fortunas la vaca privada está perdiendo las tarjetas de crédito todo el mundo tiene tarjetas el espacio de la banca se está reduciendo mucho yo tengo la impresión de que va a seguir ocurriendo a mí no me parece nada que una entrevista como esta que tú y yo tuviéramos dentro de 10 años en vez de haber 14 bancos o 13 las que ahora que no me acuerdo sea la mitad y sin embargo el sector financiero posiblemente haya crecido lo que pasa es que el sector financiero el sector financiero habrá crecido es decir hasta que un día pues se reúna el G20 y diga esto no es mantenible hay que dar paso a otro tipo de instituciones no lo sé no lo sé como sobre yo no tengo capacidad ni cabeza ni conocimientos suficientes para saber cómo esto se va a resolver pero sí tengo la sensación de que va a tener que resolverse no sé cuándo pero va a tener que resolver eso hemos tenido un caso reciente ha sido Danone que los fondos hayan retirado fondos activistas han retirado al presidente ejecutivo que estaba que estaba absolutamente comprometido con los ESG sin embargo no cuidaba la rentabilidad y llegó un momento en el cual eso era insostenible efectivamente hablábamos de equilibrios antes lo complicado que es encontrar el equilibrio adecuado pero también existen los activistas y también existen es decir hay todo un conglomerado que hay que tener en cuenta ¿qué quieres que te hable? el ESG pues es una demanda es una demanda social el E es el cambio climático que ha aparecido con fuerza en la retórica que todos nosotros tenemos yo he hecho un curso en la Universidad de British Columbia sobre el cambio climático pero hasta que ese curso no sabía nada del cambio climático o sea de verdad que no sabía absolutamente nada hice un curso de 15 días bastante serio y comprendí la importancia del cambio climático la mayor parte de la sociedad lo que hace es que compra el eslogan es como lo que vivimos ahora en las elecciones el fascismo democracia el comunismo libertad ese tipo de slogans el cambio climático el cambio climático lo estamos comprando en muchas ocasiones sin conocerlo y lo que hacemos es informar sobre la huella de carbono que vamos dejando que está sin que nadie sepa muy bien exactamente por qué te dejamos huella de carbono te presentan en el consejo el informe hemos ahorrado tantos hemos dejado de que se corten tantos árboles y tal tú dices que bien la G pues ya sabes la G la gobernanza ahí tienes a la Comisión Nacional de Carvalores a la SCI en Estados Unidos a todas las agencias intentando intentando que no se les vaya que no se les vaya el animal fuera del corral que no haya destrozos y poniendo regulaciones que se cumplen bastante bien aun cuando no se siguen no se siguen como se tienen que seguir y la S que está huérfana la S hasta ahora ha sido filantropía y por tanto un gasto y en las crisis se quitaba siendo así que la S básicamente lo que busca esto lo dice Rebeca Henderson y lo dice Michael Porter Michael Porter tiene un proyecto que se llama share value es compartir el valor con la sociedad que básicamente consiste en decirle a la empresa mira en tu cadena de valor alguno de los elementos de la cadena de valor que trate de solucionar alguno de los problemas de la sociedad en la que tú estás ubicada y eso es lo que hacen además las empresas centenarias las empresas centenarias que no son muchas pero esas cumplen con ese tema se dan cuenta que su labor en la sociedad es más allá que todo eso se está en este momento en pura evolución y yo creo que sin saber muy bien la gente de lo que habla y sabes intentando cumplir intentando que parezca que cumplimos y seguramente además es bueno que ocurra porque de esa manera transformaremos el mundo pero hay un cierto punto de escepticismo en el mundo en el mundo que tú ves que se transforma a ti te pasa igual que a mí ¿te acuerdas la polémica entre Parménides y Heráclito sobre el cambio uno decía todo cambio y yo decía aquí no cambia nada la tortuga la tortuga la tortuga que avanzaba o no bueno pues eso llega un determinante que dices cambia sí cambia yo me iba para atrás y pues cambiaba pero también se me genera un cierto escepticismo si tú estuvieras ahora al mando de un banco importante en España este debate de los seres y las retribuciones ¿cómo lo enfilarías? bueno yo tengo eso yo no estaría ahora al frente de un o sea yo no estaría al frente de un banco por tanto esa pregunta no te la voy a contestar porque forma parte de la forma parte del problema que hemos hablado antes cuando hemos hablado de la banca es un mundo que se transforma que se muere que va muriéndose lentamente de 120 establecimientos financieros que había cuando yo empecé a trabajar hace 50 años a 14 y se ha ido se ha ido sucesivamente cayendo crisis tras crisis pues José María no te puedo contestar esa pregunta yo no sé que haría pero no sé que haría seguramente lo que haría es no estar no estar dirigiendo un banco efectivamente estamos en una transformación acelerada la complejidad verdaderamente aumenta y quizá por eso hace falta gente que tenga tu visión tu experiencia y que siga asesorando en todas las cuestiones estamos muy agradecidos porque el instituto lo que quiere hacer es esto y gracias a los medios que nos juntamos ahora virtuales pues podemos transmitir toda esta toda experiencia y todo este conocimiento gracias por echarnos siempre una mano siempre has estado ahí desde el principio y además apoyando y con tu acompañamiento y esperamos seguir viéndote pues en todas nuestras actividades gracias a vosotros por invitarme si algo puedo ayudar contar conmigo gracias de verdad gracias 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 bueno Amparo la verdad es que ha sido una conversación interesantísima nos has dado mucho food for thought no sé si quieres contar alguna anécdota también de tu vida profesional o algún comentario final que quieras hacer respecto a todo lo que hemos hablado bueno tal vez hay un tema que no hemos tocado me parece especialmente interesante que es todo el tema de compliance las normas de conducta comercial las prácticas comerciales la forma de hacer negocios yo ahí bueno siempre que llego a una organización todo el mundo se queja mucho del coste del compliance el coste del reporting las auditorías y ahí yo el comentario el pensamiento con el que me gustaría dejar siempre es pensar en el coste del compliance pero pensar en el coste del no compliance si tienes realmente un problema de compliance en una organización el impacto reportacional el impacto de coste incluso lo que puedes tener que asumir en el ámbito de lo que son las propias multas el desgaste interno es tan grande que creo que no hay ningún coste de compliance que sea escaso cuando realmente quieres evitar el impacto y el coste del no compliance muy bien pues aquí terminamos San Pablo Moralera muchísimas gracias desde luego muy útil para todos nosotros para el Instituto Bernatio Sociedad y te deseamos que sigas pues con los mayores éxitos en todo tu tarea muchísimas gracias ha sido un placer compartir este rato de charla con vosotros gracias 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 gracias